Desde el Espacio Inca del Conocimiento hablamos de cine mudo, la característica de la imagen prevaleciendo esto con los hermanos Lumière como los precursores y uno de los grandes referentes, Charles Chaplin. Exacto, este es otro de los micros que iremos presentando aquí en Parque Abierto, el capítulo 1 de cine mudo a través de Noel Paredes. Y está interesante lo que tiene que ver con particularidades de lo que era el cine mudo, ¿no? A más de 100 años, a casi 100 años de esto, uno le llama la atención lo que era la música, cómo acompañaba, cómo los subtitulados ayudaban a poder entender un poco el guión de lo que se estaba viendo. Vamos a ver a lo largo de estos micros también la evolución de lo que ha sido el cine hasta el día de hoy. Nos referimos entonces ahora en particular a este cine mudo con Noel Paredes, la coordinadora del Espacio Inca del Conocimiento. Hoy vamos a hablar de cine mudo. Desde mediados de la década de 1910 y hasta 1930, los diferentes movimientos del Hollywood clásico generaron distintos géneros y estilos dentro del cine. Así como el impresionismo francés, el expresionismo alemán y el montaje soviético, empezaron a definir los diferentes estilos y géneros de cine. Nuevas técnicas de iluminación, el primer plano, el paneo y el montaje invisible. En Europa, concretamente en Francia, se imponía la singular personalidad de Max Linder, considerado como el verdadero creador del cómico cinematográfico procedente de los teatros de los bulevares. Quien continúa con este trabajo fue Max Zennett, quien realiza específicamente el nuevo estilo de slapstick, el famoso grupo de policías, los Kingston Cup, la guerra de las tartas, con una acción vertiginosa que dio lugar a este estilo. Harold Lloyd y Charles Chaplin fueron los discípulos de este estilo quienes llevaron a este cine, a este tipo de cine mudo, con más interés y efectividad. Una línea que progresaría gracias a las aportaciones de Buster Keaton. Una de las características de este cine era la creación de intertítulos que permitían dar mayor claridad a los mensajes cuando el espectador no lo comprendía. O resaltar diálogos claves de la historia. También, a veces se desprendían opiniones o generaban comicidad. Es uno de los elementos más característicos de esta etapa del cine mudo. Otra particularidad del cine mudo era que durante las proyecciones casi siempre había presencia de música en vivo. Esta tradición de música paralela a la proyección venía desde las primeras películas de los hermanos Lumière. Al principio la música era improvisada, luego se pasó a una música compuesta hasta llegar a los últimos films con músicas creadas específicamente para cada obra cinematográfica. Mudo la música. Una música para ganarla. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias.